Agua Café Jugo de frutas Té Leche Limonada Cerveza Vino Chocolate caliente Gaseosa Limonada Vino Té Jugo de frutas Gaseosa Leche Cerveza Café Chocolate caliente Agua Batido Té de manzanilla Cóctel Champán Agua de coco Agua de coco Café con leche Té helado Agua mineral Sal Sal Leche de almendras Leche de almendras Sangría Té de manzanilla Sangría Té helado Llamar Agua de coco Té de manzanilla Té de limón Atenillas Café con leche Té de manzanilla Té de manzanilla Cóctel Té de manzanilla Té de manzanilla Té de manzanilla Té de manzanilla agua mineral, leche de almendras, jugo de tomate, leche de soya, té verde, ron, tequila, cidra, agua con gas, agua sin gas, café instantáneo, cerveza negra, tequila, leche de soya, té verde, agua con gas, café instantáneo, jugo de tomate, cidra, agua sin gas, cerveza negra, ron.